Con el lema la investigación, una inversión para avanzar hacia el desarrollo local, se desarrolló la 24ª Jornada Universitaria de Desarrollo Científico en Huracán, Recinto, Nueva Guinea, donde por dos días expusieron más de 30 trabajos entre investigaciones, proyectos y monografías. La Jornada Universitaria de Desarrollo Científico significa para el recinto y significa para los estudiantes el compartir la producción que en materia de investigación tenemos tanto en procesos académicos como en investigaciones libres. Entonces es un espacio donde compartimos lo que hacemos en investigación y los docentes, los estudiantes se juntan para mostrarles a la sociedad, a la comunidad universitaria lo que estamos haciendo en materia de investigación. Hoy estamos presentando 34 trabajos de investigación, tanto en el área de ciencias de la salud, ciencias de tecnología y medio ambiente, ciencias económicas y administrativas, ciencias de la educación e idiomas. Y estamos entonces presentando 34 trabajos que de alguna manera contribuyen a enriquecer los procesos académicos y a enriquecer y resolver problemas en las comunidades y en la comunidad universitaria en general. Huracán desarrolla la JUDC con el principal objetivo de promover y potenciar la investigación en el estudiantado como parte del proceso profesional y conocimiento de los diferentes problemas que afectan a nuestra sociedad y el municipio. Es emocionante el poder brindar información no solo al estudiantado, al docente, sino también a la población y a la sociedad, el brindar conocimiento acerca de nuestra carrera y suplementos a bajo costo para que pueda ascender la producción de leche en el municipio. De igual forma, tuvimos la participación con un trabajo de bienestar, el cual creemos que es importante que la sociedad tome conciencia y conocimiento acerca de los animales y el cuidado adecuado que se les tiene que dar a este para así brindar su salud y el bienestar a los mismos. Para mí ha sido un placer estar en la JUDC, ya que puedo incrementar mis conocimientos respecto a las diferentes exposiciones de investigaciones que están brindando nuestros compañeros de diferentes carreras y así mismo poder implementar esos conocimientos y llevarlos a cabo en nuestro diario vivir. También esto es muy importante de manera que estamos adquiriendo conocimientos que también nosotros vamos a poner en práctica y vamos a realizar en un futuro. También es importante porque conocemos sobre las culturas de otros pueblos, específicamente en enfermería se enfoca en la medicina natural y eso es muy importante porque aborda las culturas de otros pueblos y de los pueblos a centro. En cada recinto universitario de esta casa de estudios se desarrolla cada año la jornada científica y los mejores trabajos son premiados con estímulos materiales, morales y además representan en la Expo Ciencia a Nivel Nacional en la que participan todas las universidades miembros del CNU. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.